¿Encontraste cómo bajar? No. Abby, ¿qué hay de eso? ¿Es una manguera? Lev, ven a bajarla. Ya voy. Voy a bajar. Ten cuidado. Vamos, tú puedes. ¿Y ahora qué? Sígueme. Y todo transcurre en calle. Madre mía. ¡Maldición! Esa cosa estaba creciendo en la pared. Hasta te dejó de hacerlo. Odio a los demonios. Ni lo digas. Ni lo digas. ¿Cuántos pisos más crees que tenemos que bajar? No lo sé. Es un edificio grande. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Fedra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Odio esto. Odio este edificio. Sigue bajando, ya casi llegamos a la calle. 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 No hablemos de eso ahora. Bien. ¿Alguna vez torturaste a alguien? Let. Concentrémonos en salir de aquí. Ok, progresamos. ¿Leod, te encuentras bien? Sí. ¿Y tú? Te soy sincera, no es mi mejor día. No. 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 No hay demasiados demonios. Solo sigo buscando una salida. 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 ¡Vamos! 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 ¡Van a Lobo! ¡No dispares! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Abi? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Está sola? ¡Abra la puerta! Ahí están. ¡Cielos! ¿Nadaste aquí? La lancha se averió. Tengo que llevar provisiones médicas. Hago algo por Isaac. Estamos transfiriendo todo a Isaac. ¿Qué necesita? No puedo hablar sobre eso. Es algo de fuera de la base. Bueno, están moviendo y empacando todo. Pregunta si alguien tiene lo que necesitas. ¿Nora no ha aparecido? Ayer aseguró que iba a venir aquí. Acaba de irse con el último transporte, pero volverá. Bien. Gracias. ¿Cómo consiguen nuevos reclutas? Tal vez le estén lavando el cerebro a todos los intrusos que llegan a la ciudad. ¿Qué tienes ahí? Férulas, bajalenguas, orinales. ¿Hay algo quirúrgico? Vi de esas cosas adentro hace un tiempo. Gracias. Con suerte los Oscars lo encontrarán primero. ¡Maldito traidor! Hola, chicos. Oh, Abby. ¿Supiste lo de Danny? Oí rumores. Espero que no los difundan. No, claro que no. Bien. Que siga así. ¿Qué diablos te sucede? ¿Por qué hablas? Hola, Bear. ¿Quién te trajo tan lejos? Buen chico. Hola, Abby. Hola. ¿Sigues despejando este lugar? Sí. Un piso a la vez. ¿Todavía hay provisiones ahí? Claro. Aún hay muchos pisos a los cuales ir. Oh, buena suerte. Hola. Abby. ¿También te mandaron aquí? Sí. Qué lata. Necesito provisiones médicas. ¿Puedes decirme dónde? Abby. Acabo de hablar con Isaac. Quiere que regreses a la base. Déjame hablar con él. Lo harás en persona. Volverás con el siguiente cargamento. Lo siento. ¿Qué hacen? Desertó desde ayer. Dame las manos. Mierda. ¡Suéltame, malditos! ¡Maldición! Te vas a dislocar el hombro. Nora. Vaya. Nunca pensé que te vería en contra de Isaac. ¿Encontraste a Owen en el acuario? Me lo dijo Manny. Necesito provisiones médicas. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Por su síndrome. Antebrazo destrozado. No lo vas a tratar tú, ¿verdad? Mel. No hay tiempo. Cielos. Muchas de estas provisiones ya se enviaran. ¿Qué? Aún no acabamos con los pisos de abajo. ¿Tendrán lo que busco? Sí, seguro, pero... no será fácil. Estaré bien. Si te atrapan, no tuve nada que ver. Sí, claro. Bien, sígueme. Síndrome compartimental. Mierda. Sí. Tienes suerte de salir con una doctora. ¿Mel está bien? Sí. Estaba destrozada después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando se enteró de que te fuiste, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Alguien habló? No. ¿A dónde van? Por Abby. La lancha ya saldrá. Todavía tengo cajas en el tercer piso. ¿Podrían traerlas primero? La lancha está llena. Vamos, no quiero estar aquí todo el día. Bueno. Gracias. Se fueron. ¿Y tú estás bien? Siempre. Manny estuvo muy preocupado por ti. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto se enterará. ¿Qué hará Ogur? Momento. Despejado. Bien, en fin. ¿Qué plan tiene Owen una vez que Mel amputé ese brazo? Estuvo hablando de Santa Bárbara. ¿Sabe que es una estupidez, no? Cielos, me siento mal por Mel. Sí. Yo también. Muy bien. En estos pisos están la UCI, traumatología y algunos quirófanos. Suena genial. Hay un motivo por el que todavía no tocamos esta área. Fue la zona cero de toda la ciudad. Donde llevaron al primer infectado antes de saber qué pasaba. Debe haber un desastre ahí. Increíble. Sobrevive mucho tiempo. Que mi muerte sea rápida. Nos vemos en la base. Pronto. Espero. Sí. Sí. Bueno, quirófanos, traumatología, UCI. Esto no se ve tan mal. Esto no se ve tan mal. No se ve tan mal. No se ve tan mal. Eso no se ve tan mal. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué diablos es eso? Bueno, supongo que será la zona de quirófanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quirófano. ¿Qué? ¿Qué? Te escucho. También necesitas energía. Puede haber un generador en alguna parte. ¿Qué? 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 Mierda. ¿Qué? 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 Keep... Si... 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 Dejen de hacer eso. Eso facilitará las cosas. Bueno, ¿dónde mierda están las provisiones médicas? ¡Suscríbete al canal! 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 Cielos. ¿Quién diablos lo hizo? No te asustes. Consigue esa mierda y lárgate. ¿Quién diablos? ¿Quién diablos? Muy bien. ¿Quién diablos? ¿Sí? Gracias a Dios. Lev, prepárate para celebrar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta cosa no se detendrá! ¡Gracias! ¡No puede! ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! ¿Se puede George? ¡No puedes. ¡Oh no corrections! Buen viaje. Debe haber un modo de salir de aquí. Mierda. Listo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Estaba! ¡Oh, mierda del lugar! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Lev! ¡Regresa, por favor! ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Está preocupado por mamá, por lo que le pasará por nuestra culpa. ¿Debería preocuparse? Ahora debería concentrarse en su propia seguridad. ¿Qué podría sucederle? A veces, los padres son responsables por los pecados de sus hijos. Pero nuestra madre es tan devota, probablemente estará bien. ¿Hay opciones? ¿Para ayudarla? No logra convencerla de irse. Nadie pudo. Me preocupa más lo que podría hacerle a él. ¡Lev! ¡Lev, lo siento! ¡Lev, sal de ahí! ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si vio esto. Adora a los tiburones. Adora a los tiburones, pero odia el mar, ¿no? De verdad se abrió contigo. Nos unió nuestro miedo a morir. Él dijo que fuiste valiente. Es un mentiroso. ¿Oíste eso? ¡Lev! ¡Lev! ¿Esto es dentro? Oye, está bien. Está bien, solo quiere jugar. Ven, chica. ¿Qué tienes ahí? Bien, observa. Atrápalo, chica. Creo que quiere que lo lances de nuevo. Bien, una vez más. Sí, qué rápido. ¿Quieres probar? No parece una buena idea. No muerde, ¿verdad? No, lo prometo. ¿Puedo hacerlo de nuevo? Creo que me encantaría. ¡Lev! ¡Lev! ¿Y por qué hace esto? Oye, ¿crees que tal vez pueda convencer a tu madre? Si ella lo viera así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Qué tanto te dijo? No mucho. Escuché que algunos lo llamaban Lili. Durante un tiempo... no entendía por qué él cuestionaba las leyes, las tradiciones. cuando... cuando... me explicó... cómo se sentía... le dije que debía soportarlo en silencio. Pensé que... lo superaría rápido. Por un tiempo, parecía bien. luego se rasuró la cabeza... luego se rasuró la cabeza... como los hombres... era un suicidio. ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité. Le pegué. Fui tan estúpida. Oye, tengo una idea. ¿Buscamos algo para animarlo? Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo ahora? Lo de rasurarse la cabeza. La semana pasada... se le asignó su papel... en la comunidad. Quería ser un soldado como yo. Pero decidieron que sería la esposa... de uno de los ancianos. Es... la tradición. Qué triste. ¿Dónde queda Santa Bárbara? Es en California. ¿Dónde está California? Sí, mira... aquí está Seattle... y... aquí Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña... pero debería estar por aquí. Está muy lejos. Sí. Bien. Debe quedar algo por aquí. No. Podemos conseguir algo mejor... que estas camisas. No. 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 Gracias. ¿Qué hay de esto? Es perfecto. Mel se equivoca, ¿sabes? Eres buena persona. No me conoces. Conozco lo suficiente. Abby, ¿puedes dejar de robarte mis cosas, por favor? Perdón, no me di cuenta de que todo el acuario era tuyo. Sí, bueno, mi acuario, mis cosas. Es broma. Puedes tomar lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Sí, está al final del pasillo. ¿Puedo hablar contigo? Ya te alcanzó. No se dio cuenta de que bromeaba. Soy pésimo con los niños. Sí. Aunque a ti te aman. ¿Y a...? Vendrás a Santa Bárbara, ¿no? No puedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Podemos resolverlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Ya sé. Sé que es un desastre. Lo sé. Podemos elegir ser felices. Javi. Merecemos ser felices. ¿Oíste eso? ¡Lev! ¡Regresa! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Va por ella. ¿Por quién? Su madre. Mamá va a matarlo, Abby. ¿El barco está listo? Aún no. ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. Diablos. Lo alcanzaremos. Tomaremos una lancha del pueblo. ¡Ey! ¡Acaba de salir de cirugía! Estoy bien. ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo. Owen. Van hacia esa maldita isla. ¡Exacto! No dejaré que vaya sola. Lo harás. ¿Puedo ayudar? Sí. Quedándote aquí y reparando el velero. Ordena tus prioridades. Yara, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!